Esta noche en TBR Esteban Bullrich, candidato a senador por Cambiemos y sí, en plena campaña nos regala una frase más Es cada vez más la cantidad de bonaerencia que se acerca, que cree, no solamente porque ya lo ve Sino porque siente que realmente vale la pena el esfuerzo, que estamos construyendo algo para largo plazo Con lo cual tengo esa tranquilidad, de que soy parte de un equipo, que no soy solo yo, sino un equipo el que el domingo va a medirse Y que el camino que hemos emprendido todos los días, tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso Está peleando el electorado a Sergio Mas, el resumen es ese, exactamente Por eso esta frase que ataca al punto que tiene que ver con la seguridad Un pibe más que está preso Y ella lo mira, y María Eugenia Vidal, que es la que tiene todos los números, digamos, porque le va bien a María Eugenia Vidal Ha hecho una gran labor Le lanza una mirada como diciendo, no tenías otro pelotudo para ponerme, digo Dice también, un metro de asfalto por día, lo que serían tres cuadras y media por año Tampoco me da más, digo, ni esta tiro bien Todos los días tiene un metro más de asfalto 100 días para hacer una cuadra, Esteban Pones una pista El mundo entero está en TBR Inhabilidad moral No, habla de lo que se lo dice Feynman No, no, yo no Estamos hablando No, como viene tuiteando, hablando esta mañana, que es un bochón, o lo del fiscal que haya pedido Este, que el fiscal haya pedido, este, que se rechacen la impugnación Claro, el fiscal Dilelo Dilelo, que es el fiscal Yo entiendo Que avalaba la candidatura Los Menem Se basan en Dilelo, porque Dilelo tuvo un No es todo nada, Menem, lo conozco a Dilelo No empecemos a tirar fruta, porque yo no lo conozco a Dilelo Y también Pasamos a inflación Terminamos con una inflación extremadamente alta 10 puntos, 12 puntos, es muy alta ¿Terminaron con 10 puntos? Y creo que en los últimos dos años Pero más, no, 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 4, 25 El gobierno de Argentina terminó con la tercera inflación más alta del mundo Todo lo que necesitas saber, está en televisión registrada Lilita Carrió, de la sierra Ocaña Lilita es de origen radical, hace muchísimo Fue candidata a convencional constituyente Después a diputada Y bueno, después a presidente Pero después ahí se le hicimos la coalición cívica No sé, ARI, después coalición cívica El ARI tomó una decisión Separar del partido a la interventora del PAN La diputada Ocaña Sí, Graciela Ocaña ha sido expulsada del ARI Por haber realizado declaraciones críticas Hacia la conducción del ARI Que de esta forma expulsa a Graciela Ocaña Carrió Una persona con la que tuve una enorme amistad Y bueno, este... Y después grandes diferencias políticas Y después grandes diferencias políticas Esta noche en TBR Experiencia pionera En la República Argentina utilizó a Aníbal Florencio Randazzo Precandidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires Por el espacio cumple En este mismo momento Estamos saliendo a través de un holograma En La Matanza Florencio Randazzo Gracias por invitarme Incluso vio raro, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué lindo, ¿no? Arranca TBR ¿Vos no vamos a suponer que el pueblo de la provincia Te permite ganar las PASO? Sí Vamos a ser optimistas ¿Qué cosas tenés en mente? Bueno, esto es lo primero que voy a hacer Es que hay tanto Bueno ¿Por qué jurarías? ¿Cómo? ¿Por qué jurarías? ¿Cómo por qué jurarías? Sí, es porque los diputados juran Algunos por Dios Los que no son católicos No Yo soy católica, pero No lo metería en este tema A mí la gente me dice Bueno, ¿y vos qué nos venís a prometer? Yo nada Yo no te prometo nada Ni siquiera si soy candidata te voy a prometer nada Porque no te voy a poder cumplir Yo no te voy a prometer nada